Hola, muy buenos días. Yo soy Victor Herrera, dueño de taquería El Patrón. Y estaremos promocionando nuestros tacos de birria para que venga a probar. El taco birria lleva cilantro, cebolla, queso y su consomé. Y te invito a este Taco Tour 2022 en septiembre 24. Y recuerden amigos, arriba los tacos, aquí los esperamos.